¡Bonjour les amis! Hola, somos Ari y Omir de Mexa y Canadá. ¡Woo! Bienvenidos a este su espacio otoñal del migrante informado, del migrante emocionalmente preparado para venir a romperla. ¿No saben qué hermosura de lugar? Estamos en Park Yandrapó, es una islita que está abajito de Montreal, muy bonito. En esta isla está la RON, que es como el Six Flags de acá, está el Museo Stuart y está la Biosfera, el museo donde encuentras todo lo relacionado a la naturaleza. Y otoño es, miren, hermoso. Se va a dejar con el ojo cuadrado. No saben qué belleza de lugar. Caminarlo, hay senderos, hay bosques, hay baños. Está hermoso y por eso decidimos picniquear aquí. El día de hoy les vamos a hablar de el presupuesto para una renta en Montreal. La verdad podríamos decirles lo mismísimo que se sugieren en otros videos, que es, busquen y consigan lo más barato. Que podría ser un buen consejo, pero no siempre es así. Nos ha tocado escuchar desafortunadamente historias súper desagradables, donde por irse a lo más barato y donde no les piden prácticamente ningún requisito, ni adelantos de renta, ni papeles, ni nada, terminan perdiendo su tiempo, su dinero y lo más importante para nosotros, su tranquilidad. Nosotros supimos desde manif... Manifestaciones. Queremos salir. Infestaciones. Nosotros supimos de casos de infestaciones, ¿de qué creen? Bucarachas. Así de que abrían las gavetas y los cajones y... ¿Cómo es posible? Sí, sí hay casos. Y esto, ¿por qué se daba? Pues por la poca higiene de los vecinos. Entonces, por más que tú quisieras tener limpio y súper, este, pues pulcro, pues si tu vecino no se aplica y tiene de su casa hecho un cuchitril, pues no te sirve de nada. Edificios completos, con problemas de chinches, o sea... En el video anterior les habíamos comentado que Canadá tiene un serio problema de chinches y la verdad es que hasta hay profesionales que se dedican a eso porque sí está cañón. Y pues con el paso del tiempo empiezan a salir esos desperfectos como que la gotera, que si la calefacción no sirve bien en la cocina. Entonces, si bien llegaste en verano, pues de eso no te enteraste hasta que es chin. El invierno. Llega el invierno y te das cuenta que no puedes ir a la cocina sin chamarra. O sea, ¿cómo es eso? O ir al baño. Entonces, de esos pequeños detallitos te das dando cuenta con el paso del tiempo. Entonces, sí es importante para nosotros no venirse con un presupuesto limitado porque te obliga a terminar en lugares así. Consideramos que un presupuesto para una persona estudiante, que evidentemente se viene sola, pues sería aproximadamente de unos 400 a 600 dólares. Y también contemplar que sería tal vez con roomies. Un cuarto. Solo es un cuarto. Compartes áreas comunes con tus roomies. Y tienes todo. Prácticamente llegas a instalarte en tu cuarto. Creo que ya hasta traen sábanas, las camas. O sea, no tienes que pagar absolutamente nada extra. Solo pues tu comida y tu escuela, pasajes y eso. Pero la verdad, eso es como lo más cómodo para un estudiante. Lo que hemos visto es que realmente es lo más funcional, lo más práctico. Y si se quieren ahorrar una lana, sí es lo más económico conseguirse un cuarto. Y la verdad es que también a la gente que viene sola le conviene muchísimo porque entonces empieza a hacer su red social de amigos con sus roomies. Y no son los únicos que tienen porque a veces esas personas ya terminaron de estudiar, entonces llegan otros, ¿saben? Entonces como que es muy bueno en cuanto a la adaptación que puedan tener, que puedan compartir un departamento. Entonces para los que vienen solos y para los que vienen como estudiantes, esa es la opción. En el caso de que llegue la persona sola y no le guste tanto como que compartir áreas comunes, llámese el baño, la cocina y la sala o pues en algún otro espacio que esté fuera de tu recámara. Que quiera lo suyo, algo privado, no estar ahí viendo la popó de los demás que no limpian. La popó de los demás. Que si no le jaló. Que si no le jaló. Que si los cabellos en la tina, cositas que usualmente pasan hasta en tu propia recámara o en tu propio departamento. Bueno, aquí en este caso podríamos ya recomendar desde un estudio que sería un uno y medio. Y entonces ahí sí van a tener que invertirle a los muebles. Hay algunos que pudiera ser que ya vengan amueblados, pero en su mayoría son todos desde ser. Sobre todo porque amueblados pues son más caros, ¿no? No son tan económicos. Entonces uno puede llegar con lo básico y como son lugares pequeños no tienes que estar gastando tanto en amueblarlos, sino nada más un sillón, una cama, un escritorio y los trastes de la cocina y la limpieza. Esto parte desde, consideramos 600 dólares a unos 700 aproximadamente, un estudio, que sería un uno y medio. Y si esa persona entonces quiere tener su cuarto y aparte la sala comedor. Tres y medio. Tres y medio. Pues si quiere ya en este caso tener pues la sala y este, creo que otra cosa sería la cocina. La cocina separados. La cocina separados ya sería un tres y medio. Para una persona solo pues ya podría ser desde 700, 800 o 900 dólares. Lo que las familias buscan desde parejas como nosotros es un tres y medio. Personas que vienen en familia con hijos, un bebé chiquito todavía puede caber en el tres y medio y los que ya vienen con dos niños o tres niños. Pues sí, aquí ya sería un cuarto más para que si son dos niños pues al menos ya con una litera. Los dos al otro cuarto. Los dos al otro cuarto. Tres y medio, que es lo que buscamos nosotros, al año 2020, menos de 750, la verdad es que no lo recomendamos, de verdad, o sea, para que pueda estar decente. Sí, ya cuando te dicen, no, pues 600, 50, 700, es porque algo tiene. Algo va a tener, de verdad, se los aseguramos. Y por eso les contamos al principio todo lo que se pueden encontrar porque de verdad, por algo, o sea, de verdad, por algo está barato. Entonces, de 750 para arriba como 800, 50, 900. 900, pudiera ser una buena opción. Ya en dado caso, mil para arriba ya es porque está en una zona, a lo mejor, más céntrica. Muy bien ubicado. Y tiene el supermercado a dos calles. Servicios, transporte, sí. Pero pues como volvemos a decir, vénganse con un buen presupuesto para que se den un margen de unos 700, 800 dólares. Y un 4,5, que es para una familia, una casa, un departamento con dos recámaras, sí va desde 900, 800, 900, para arriba. Esto sería como 1,500. Sí, ya en una zona un poquito más lujosa, con otras amenidades ya puedes subir más de mil dólares al mes. Sí, estacionamiento, ya con lavandería, ya tienes tu lavadora y tu secadora. Ahora estamos hablando nosotros de la isla de Montreal, la parte del centro, por así decirlo. Ya si te vas más hacia afuera, en donde ya no hay como tal una estación de metro, pues a lo mejor ya podrías encontrarte algo más barato, pero ya a las afueras. Algo que nos recomendaron, les pasamos el tip por si les ayuda, que no aplico en nuestro caso, es que si vienen en familia, uno, dos, tres o más niños, consideran vivir a las afueras. Ya sea Laval, donde vive Nelson Reyes, ya sea Longuey, donde vive Kip Kipitini, Grosar, o dentro de la isla, pero hacia afuera, donde ya el metro ya no existe. Sí, donde tienes que tomar uno o hasta dos buses para llegar al metro. A una estación de metro, sí. A una estación de metro, pues a lo mejor podrías encontrar algo más barato y más espacioso, pero pues ya no tiene esa oportunidad de que si está nevando, pues tengas ahí cerca la estación del metro o del bus. La verdad es que la familia que nos dio el tip son papá, mamá, hijo, hija, pero los niños tienen edades tan diferentes, ¿no? Uno ya adolescente, casi universitario, y la otra una niña chiquita, pues entonces como que tenerlos en el mismo cuarto, pues no iba a ser como la mejor idea. Se fueron a Longuey, rentaron un cinco y medio, que es un departamento con tres recámaras. Hace dos años, como en 2018, eran 900 dólares. ¿900 dólares? ¿Cómo venden? 900 dólares por un cinco y medio, la verdad es que es una ganga. ¿Por qué creen que es barato? No porque tenga cucarachas, sino porque está a las afueras, porque debes de tomar un autobús que hace 20 o 25 minutos para llegar a la estación de metro más cercana, y a lo mejor es un poco complicado poderte desplazar hacia el supermercado más cercano, porque no está a cinco minutos caminando, o la línea de autobús pues no pasa tan seguido. Son ese tipo de cosas que a lo mejor se pueden arreglar con un carro. Aquí los carros son muy baratos. Entonces, pues esa es la opción que ellos encontraron. ¡Ay, una ardilla hermosa! ¿Y me echaron cámaros? Una ardilla negra. Me gustó. Esa opción también es viable, también es recomendable para las familias. Para las familias. Pero pues también a lo mejor otro tip sería que vengan con el presupuesto de comprarse un carro. Esa es una recomendación que vale la pena considerar para las familias que pudieran cada quien necesitar de su propio cuarto, pero sí vean la opción de un carro. ¿Y saben qué? La verdad es que a mucha gente le hace ruido en la cabeza. ¿Cómo? Si todo el tiempo va a tener que estar desplazando al centro. La verdad es que las familias hacen su vida del otro lado. O sea, ahí se mueven. Ahí van al súper, ahí van a la escuela, ahí van a las actividades de los niños. A lo mejor sí, los papás tienen que ir a Montreal y de regreso, pero los niños no. Entonces, el niño se protege porque está en un ambiente cerquita, con sus amiguitos, ¿saben? Entonces, no lo descarten muchas veces, de verdad. Como recién llegados, todos queremos estar en el mero centro, en lo más ubicado. Y la verdad es que vivir a las afueras pudiera tener... Sus pros más que contras. Sí, voy a tener sus puntos buenos. Aquí el tema es buscar. Buscar, buscar y buscar. No irse por lo más barato. No irse por, bueno, ya aquí ya me dijeron que sí, no me pidieron nada. No irse por, bueno, y aunque esté súper caro, pues ya veremos cómo le hacemos. Sino que se tomen su tiempo. Van a ver que es desgastante, pero no imposible de encontrar algo donde ustedes se vean. Donde digan, aquí es. Nos preguntaban si era cierto que pedían 12 meses de adelanto. Y, pues la respuesta es no. No nos ha tocado ver un caso así. Y pudiera ser, pero no es algo que esté regulado. Lo que les podemos decir es que cada propietario tiene su forma de asegurar que ustedes tengan una solvencia económica. Que ustedes puedan pagar su mensualidad sin atrasarse. Unos piden estados de cuenta, otros comprobantes de ingresos, otros son muy conscientes de que somos migrantes y no trabajamos. O que son estudiantes y entonces son más flexibles, piden el último depósito. Si es de 12 meses piden el depósito número 12 o pagarés. Depende de cada propietario. Existe un organismo que regula todo lo que tiene que ver con arrendamientos. Ahí están todos los lineamientos para saber qué es lo que está permitido, si tener mascotas, no tener mascotas, si te discriminan, qué pasa, de qué cosas te puedes quejar, si de los vecinos o del propietario, si hacen mucho ruido. Ustedes sabían que por una infestación, una plaga de algún bichito, ustedes no pueden demandar. Bueno, pueden demandar, pero seguramente ustedes no van a ganar la demanda. El propietario puede decir, ah, pues yo lo sumigo y ya se termina la fregadera. Tú te tienes que aguantar a quedarte ahí sin que te regresen tu dinero o pierdes la demanda. Te sales de ahí, pero tienes que pagar la penalización por salirte antes de tiempo o pagar los meses restantes que ya no te quedaste por incumplimiento del contrato. Es una situación, digo, muy complicada. O sea, pasan muchas situaciones. ¿Qué hay con tu tranquilidad? ¿Qué tal si mis cosas se llenan de eso? ¿Qué tal si el colchón ya no sirve? ¿O yo no voy a dormir en un colchón fumigado? ¿O que todavía tenga ahí las larvas? Por eso, sí, nuestra recomendación es que analicen bien todos esos pequeños detalles que te puedes encontrar cuando estás buscando departamento. Son, la verdad, cosas que no dicen que existen y que a nosotros nos hubiera encantado saber antes. Afortunadamente, nuestra historia no tuvo que ver con animales, pero hemos sabido de verdad de historias de terror y nadie les dijo antes nada porque sí se lo pudieron haber evitado. Y de verdad es que perdieron su tranquilidad. Y eso es algo que no queremos que siga pasando por el amor a Cristo. Llegamos a nuestra sección favorita. Sí, y esos son los agradecimientos. Y este agradecimiento va para ti, Amels Music. Oigan, qué niña tan más talentosa. Si pueden ir a ver su Instagram, la encuentran como Amels Music. Y suscríbanse al canal para que sepan en qué momento se sube el video. Súper fácil. Botón rojo, campanita y eso es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!